Y con ese buen sentido del humor, vámonos con más información con Inacervantes. Aseguró el Senado Ricardo Monreal que se mantiene como líder de la bancada de Morena en el Senado. Rechazó que existan divisiones al interior del grupo parlamentario. Expuso que no es momento de divisiones internas, sino de unidad nacional. Y recordó que no es simpatizante de los extremos, sino de la conciliación. Recordaron con una misa a las 137 personas que fallecieron durante la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Al término de la ceremonia religiosa, familiares de las víctimas convivieron unos momentos con bebidas y alimento al lado de las cruces y tapillas en memoria de sus fallecidos. Ordenó el Servicio Postal de China a sus empleados desinfectar los correos provenientes del extranjero. Esto luego de que las autoridades plantearan la posibilidad de que un paquete proveniente de Canadá pudiera haber transportado la variante Omicron al país.